El Elianthemum numularium El Elianthemum es usado tan solo en los remedios de Bach, en sustos extremos, terror o pánico. También forma parte de los cinco ingredientes del remedio de rescate. Es una bella flor abundante en el mes de junio en las montañas, desde ya poca altura. Gracias por ver el video.